Música Buenos días, vamos a comenzar el traslado de vuelta de nuestros dragados titulares. Para ello, la hermandad, en el día en el que estamos, vamos a pedir totalmente silencio. Vamos a ir restando los dolores de María y para ello vamos a pedir que se hagan dos filas detrás de los paroles de guía. ¿Vale? Muchas gracias y empezamos. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer dolor. La profecía de Simeón. ¿Qué grande fue el impacto en el corazón de María cuando yo las tristes palabras con las que Simeón, el profético, la amargura pasión y muerte de su dulce Jesús? Querida Madre, obten para mí un auténtico arrepentimiento por mis pecados. Padre nuestro, que estás en la vida. Santificado, que estás en la vida. Padre nuestro, 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 que estás en la vida. que la herencia de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre toda la mujer, entre toda la mujer, y bendita tú eres, y bendita tú eres, Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte, Amén, Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, entre toda la mujer, entre toda la mujer, y bendita tú eres, 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Todos los pecadores, ahora y ahora ya, desde la muerte a Jesús. Señor te salve María, que a ella tenga gracia de sus señores, que a ella tenga gracia de sus señores, que a ella tenga gracia de sus señores. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 bendita el fruto de tu vientre Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita el fruto de tu vientre Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita el fruto de tu vientre Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita el fruto de tu vientre Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres el de todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Dios te salve María gloria al Padre gloria al Hijo yo ahora le he pedido a un santo le he pedido a un santo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.